¿Cómo se hace documental para la televisión? que he recorrido gran parte de América Latina estando en algunos de los lugares donde los misterios se generan estando con los investigadores más importantes que los investigan valga la redundancia, conociendo a los testigos y hablando con diferentes tipos de expertos así me sumergí en el mundo de los ovnis en el mundo del fenómeno ufológico no desde la mirada de un investigador, o sea de un ufólogo sino siempre desde la mirada de un documentalista de alguien que va con su cámara para contar historias tratando de entender cuáles de esas historias son reales y cuáles no y cuando hablamos de que son reales en el mundo de los misterios yo me quedo con un planteo que es bastante claro para mí algo real en el misterio es algo que no tiene explicación y yo trato siempre de no dar una explicación que no tengo a la mano o sea, a mí me genera mucho ruido la gente que niega cualquier cosa generando argumentaciones que son prácticamente imposibles así como la gente que cree y afirma cualquier cosa generando también explicaciones que son prácticamente imposibles desde este punto de vista, desde esta línea editorial como le digo yo, que es como se cuentan mis documentales es que en la pandemia empecé a hacer un podcast que se llamó La Huella OVNI que justamente era el nombre truncado que yo tenía para una serie de documentales sobre ovnis alrededor de América Latina o sea, buscar las huellas ovnis en el continente y un poco en eso se transformó este podcast que tiene un concepto como bastante particular y es el siguiente el podcast en realidad es un lugar, es un espacio en el que yo respondo preguntas los espectadores me envían preguntas me mandan sugerencias de los temas que quieren hablar y yo busco las respuestas algunas obviamente las sé otras si no las investigo para contarlas siempre desde este punto o sea, jamás me van a escuchar a mí tener verdades absolutas porque yo desde que empecé en esto hasta el día de hoy lo que tengo son preguntas absolutas y cada vez tengo más preguntas bueno, un poco de eso se trata y también aprovechando que conozco gracias a mi profesión a tanta gente tan importante vinculada a estos temas aprovecho para realizar algunas entrevistas con alguna de las personalidades en estos temas más importantes del continente y del mundo, por qué no y también para escuchar a mi propia audiencia que me manda preguntas escuchando sus experiencias eso es un poco quién soy yo y qué es la huella uva mi carrera empezó cuando yo tenía 15 años yo a los 15 años empecé a hacer televisión empecé a hacer programas de radio sobre todo hablando de diferentes temas en ese primer momento hablaba de música argentina de lo que nosotros llamamos en Argentina rock nacional hablaba de espectáculos también y hacía muchísimas entrevistas entonces cuando yo terminé mis estudios secundarios mi preparatoria yo ya sabía que quería dedicarme a la comunicación y enseguida empecé a hacer documentales yo diría que casi de casualidad y es muy interesante que la primera serie fue una serie de astronomía argentina o sea de alguna manera yo siempre digo que el misterio me eligió yo no elegí el misterio y desde ese momento empecé a tener temas misteriosos alrededor honestamente a mí me gusta mucho la comunicación y tengo otros hobbies que soy fanático como cocinar por ejemplo el misterio no es para mí un hobby el misterio empezó siendo un trabajo lo que pasa es que cuando yo empecé a investigar allá por el inicio del 2000 por ahí un poco antes me empecé a encontrar con libros y con estudios que me parecieron alucinantes y me empezaron a cambiar mi modo de pensar el mundo desde textos religiosos de diferentes religiones estudié bastante religión hasta esos primeros libros esos primeros documentales de Jiménez del Oso los primeros libros de Von Daniken en donde empecé a ver un mundo totalmente distinto al que yo conocía y que me parecía fascinante y me parecía fascinante otra vez en esas preguntas que generaba por ahí no compraba muchas de las respuestas que estos libros dan ejemplo cuando Von Daniken afirma que son extraterrestres quienes estuvieron en el pasado y quienes hicieron las pirámides quienes construyeron la tumba de Pakal quienes hicieron los aviones los artefactos Quimbaya en Colombia yo no compraba que fuesen extraterrestres pero sí compraba que hay un montón de preguntas en esos temas que son realmente sorprendentes y desde ahí me fui metiendo cada vez más viajé a México hice una primera serie con Jaime Maussan como conductor me metí en el mundo de la investigación ufológica en ese país aquí conocí a diferentes investigadores por aquel entonces mis primeros contactos fueron con Silvia y Andrea Pérez Simondini que son dos de las investigadoras más importantes de Argentina entrevisté a diferentes personajes que estudiaban el fenómeno OVNI tanto desde el punto de vista de quienes creen como desde el escéptico y así con los años fui conociendo cada vez a más y más gente hasta que logré convencer a History Channel de hacer una serie de OVNIs que esa serie se llama Contacto Extraterrestre y un poco yo creo que para mí es un honor muy grande haber hecho esa serie porque creo que cambió muchas cosas de hecho esta semana me encontraba con un posteo en Facebook que me lo mostró una podcaster argentina una gran podcaster que decía cuando me entrevistaron y mi caso no salió en Contacto Extraterrestre lo hablaban como si fuese una conspiración y yo le escribí mira yo soy el creador de Contacto y no es que ocultamos el caso pero nosotros cuando hacemos un documental por ahí de 10 casos que hacemos salen 3 que tienen que ver con un montón de cosas pero bueno esa es la fuerza que tiene esa serie que hoy tiene más de 10, 12 años y sigue estando en YouTube y cada vez que la ponen en YouTube tiene un millón dos millones de reproducciones y es maravilloso y esa serie a mí me hizo cambiar la mirada absolutamente conocí muchos pilotos ahí conocí muchos científicos conocí astrónomos astronautas también mucha gente que hablaba del fenómeno OVNI de diferente forma y eso me hizo cambiar la cabeza como les decía porque empecé a entender que el fenómeno OVNI era real pero que nadie a día de hoy tiene una explicación de qué es y a mí me preguntan eso a mí me dicen hay vida extraterrestre y mi respuesta muy honesta es no tengo ni idea pero sí sé que hay algo volando que no sabemos qué es que parte es tecnología secreta pero parte parece estar volando desde hace 200, 300, 400, 500, 1000 años sobre nuestras cabezas porque están dibujados en pinturas medievales porque los textos sagrados hablan de objetos voladores están desde el principio creo yo por lo menos de nuestra civilización o de lo que recordamos entonces no es tecnología es algo que está ahí que no sabemos qué es y que es muy interesante como por ejemplo los pilotos de la Armada de los Estados Unidos cuando empezaron a hablar después de la aparición del OVNI Tic Tac especialmente ellos agregaron algo más que para mí no es menor y ellos dicen que estos objetos además de ser no identificados son inteligentes y eso no es un punto menor en 1947 se dio una etapa de un periódico muy pequeño de un pequeño pueblo de Nuevo México que se llama Roswell en donde decían que había caído un objeto volador no identificado y que las fuerzas aéreas de Estados Unidos lo tenían en su poder confirmado por los primeros investigadores esta etapa de diario esta etapa de periódico que hoy yo creo que en torno al fenómeno OVNI es la más famosa generó una de las historias más asombrosas y menos explicadas hasta el día de hoy en esos días de julio un granjero llegó a la ciudad cargando en su camioneta con algo y que ese algo había caído en su granja unos días antes primero se habló de un platillo volador porque en ese momento todavía no estaba el concepto de UFO de OVNI pero con los días la noticia empezó a cambiar la fuerza aérea de Estados Unidos tomó el control de la información negó que se tratase de un OVNI primero dijeron que se trataba de un globo meteorológico que se había caído en la granja y a partir de ahí empezó una serie de contradicciones y debates que sigue hasta el día de hoy hace no demasiados años se hablaba de que en realidad lo que había caído era un globo pero un globo que llegaba a la estratosfera que era parte de un plan secreto de Estados Unidos que era el proyecto Mogul que se usaba para medir la radiación o sea la actividad nuclear que tenía la Unión Soviética en ese momento pero cuando uno iba a investigar el proyecto Mogul el proyecto Mogul había empezado varios años después de la caída del objeto en Roswell así que había una gran contradicción por el lado de los investigadores y de los ufólogos e incluso obviamente quienes sostienen las teorías de conspiración esto esto que había caído en Roswell en realidad era un platillo volador una nave ellos decían una nave de otro mundo con tres seres de esos tres seres uno o dos habrían sobrevivido según la versión y esa tecnología es la que se quedó Estados Unidos para empezar a investigarla hacer lo que se llama retroingeniería o sea desarmar para ver cómo funciona y a partir de ahí crear nuevas cosas ahora no se habla solo de Roswell o sea esta Roswell han caído objetos en la Unión Soviética han caído objetos en Sudamérica han caído objetos por todos lados y esos objetos hay documentación que hayan caído objetos no significa que sean naves tecnológicas extraterrestres esto no hay pruebas o por lo menos yo no las tengo pero hay muchas historias que hablan de estas cosas con toda esta información hasta el día de hoy Roswell terminó convirtiéndose en la meca del fenómeno ovni en la meca de la investigación y del secreto porque aparte lo interesante es que cuando se exigió después que se cumpliera la fecha que se liberase la información de que había pasado la respuesta oficial fue que habían perdido los documentos o sea no tenemos información oficial de que es lo que cayó en Roswell y Roswell como les decía se convirtió en la meca y todos los años para julio para el aniversario se hace justamente un UFO Fest un festival ufológico o varios festivales donde van disertantes de todo el mundo donde va gente de todos lados disfrazados de alien es un lugar muy loco y muy extraño en lo que sucede y bueno este año en el año 2023 generosamente se empezó a hacer un festival de cine de cine paranormal y ufológico invitaron a participar como disertante entonces fui a contar dos cosas primero como contábamos el misterio desde América Latina tuve el honor de participar con expositores de primer nivel no sé estuve al lado por ejemplo del director del proyecto Blair Witch que estuvo viendo mis documentales con gente muy muy interesante estuvo Nick Pope estuvo David Childress hubo muchísima gente y ahí en el propio Roswell había mucha gente también muy importante y bueno tuve el honor de que también me invitaran a mí que para mí fue una experiencia realmente increíble y por otro lado fui a contarles los casos que yo había recorrido en América Latina algunos de los casos que más me habían impresionado en realidad el Pentágono no sacó a la luz videos que confirman que la vida extraterrestre existe el Pentágono confirmó que algunos videos que se habían filtrado habían sido grabados por ellos y que no saben qué son y ahí empezó el debate yo recuerdo en la primera conferencia de prensa el vocero dijo nosotros no sabemos qué es pero pensamos que son drones chinos y automáticamente los propios pilotos de la armada salieron a responderle que ellos esperaban que no fuesen drones chinos porque iban a velocidades supersónicas estaban horas y horas volando sin recargar energía no tenían ningún tipo de propulsión entonces la conclusión era si esto es tecnología china si los chinos tienen esta tecnología estamos en muchos más problemas de los que nos imaginamos y no solo fue el pentágono Estados Unidos en los últimos años empezó a tener una apertura al tema ovni que es muy interesante y esto empezó algunos años antes cuando un ex personal de inteligencia de Estados Unidos que se llama Luis Elizondo empezó a hablar y empezó a contar que él había manejado el programa secreto de investigación del fenómeno ovni para el pentágono y había recorrido el mundo y él terminó haciendo una serie en History Channel que se llama No identificado contando sus investigaciones yo creo que este fue el puntapié inicial en el cual muchas personas empezaron a hablar y a eso se sumó la última una de las últimas órdenes ejecutivas que hizo Donald Trump en su gobierno en la cual les exigió a todas las agencias desclasificar sus investigaciones sobre el fenómeno ovni y allí tuvimos primero la desclasificación de la CIA que desclasificó miles de fojas de investigaciones ovnis tuvimos el análisis de la NASA en donde por primera vez la NASA habló públicamente del fenómeno ovni y se comprometió a estudiarlo tuvimos muchos más videos que el pentágono confirmó como ciertos tuvimos por primera vez la organización pública de una comisión norteamericana investigando el fenómeno ovni entonces pero vuelvo a decir lo mismo que yo decía al principio que hablemos de un fenómeno ovni no necesariamente significa que estamos hablando de extraterrestres estamos hablando de que algo está sobre nuestras cabezas o como estas mismas comisiones han empezado a definir que ellos ya no hablan de que son objetos voladores sino hablan de objetos transmedia porque en realidad los ven volando en el espacio los ven volando en la atmósfera y los ven volando debajo del mar entonces dicen que pueden circular por absolutamente todos lados pero el tema es el mismo no sabemos que son pero si por primera vez se los está investigando públicamente y dejó de de ser un tema de burla ahora pasó a ser un tema oficial en donde se están gastando millones de dólares en tratar de explicar que son estos fenómenos que no son nuevos están desde hace muchísimo tiempo pero quien tiene las mayores herramientas para investigarlo lo está haciendo de forma pública obviamente todo lo que han desclasificado se plantea y se entiende que hace muchísimos años que lo vienen investigando de manera secreta si no, no habría documentos clasificados todos los países tienen incidentes fuertes en torno al fenómeno ovni algunos son más antiguos otros son más nuevos pero es impresionante la cantidad de incidentes que hay y la variedad de incidentes como decía hace un rato hay diferentes historias de objetos que han caído a tierra y que se han recuperado por nombrar algunos en 1974 un objeto sobrevoló la ciudad de México sobrevoló Puebla sobrevoló el estado de México y cayó en la sierra de Puebla miles y miles de testigos lo vieron lo vieron pasar y un investigador después de ir a Mula hasta el lugar por más de dos días llegó al lugar del estrellamiento y recuperó algunos fragmentos tenemos un caso similar en 1978 en la frontera entre Bolivia y Argentina un caso que se llama Orán-Tarija en donde un objeto cayó sobre la ciudad de Orán y cayó en una sierra relativamente cerca otra vez con muchísimos testigos tanto en Orán como en Tarija de hecho cuentan que se destruyeron muchísimos cristales en el momento de la explosión cuando fueron a recuperarlo había personas en inglés que no los dejaron pasar y lo que contaban después es que un avión de la NASA un C-130 llegó al aeropuerto militar de Tarija y se llevó algo cosa que para mí era un mito pero en las últimas desclasificaciones de la CIA está desclasificado y confirmado este caso hay un supuesto objeto caído en México también en Chilitra en el año 2007 tenemos una caída de un objeto en Tacuarembó en la década del 70 tenemos un objeto caído en Ubatuba Brasil en el 54 si no me falla la memoria o sea hay muchísimas historias de objetos caídos también tenemos historias de seres como lo que sucedió en Virginia tenemos historias de muertes trágicas como el caso de Arcesio Bermúdez del 69 en Colombia donde una persona vio un objeto volador en su casa caminó hasta ponerse debajo y lo cubrió la luz del objeto y pocos días después murió con un cuadro que para los médicos es un enigma hasta el día de hoy tenemos muchos casos de incidentes con aviones tenemos un caso muy fuerte de un choque sobre la ciudad de México en el año 94 tenemos en el año 95 el caso de un objeto que acompañó a un avión de aerolíneas argentinas en la ciudad de Barriloche en el momento de aterrizar en el 2018 2019 tenemos un caso en el que cinco aviones sobre el Pacífico en territorio chileno se encuentran con una luz y lo van transmitiendo en fin tenemos el caso de un combate de un avión militar con un ovni en 1982 un avión peruano cerca de la base de La Joya con más de dos mil testigos observando esto tenemos muchísimos casos es increíble y me estoy guardando para mí el que es más fuerte para el final que es el caso Colares esto fue en el Amazonas en 1977 donde unas luces aparecían en el cielo y la gente decía que los paralizaba y los quemaba hubo muchos casos los pobladores de la isla abandonaron la isla entre el 70 y el 80% de los pobladores se fueron y entró la Fuerza Aérea de Brasil y estuvo haciendo un campamento en las playas de Colares por mucho mucho tiempo varios meses y un día se levantaron todos y se fueron y en el 97 96-97 el jefe de esa investigación dio una entrevista en televisión dijo que él había visto a los seres que había visto las luces que se había comunicado con ellos y días después se suicidó y después este caso fue confirmado cuando Brasil desclasifica los objetos y yo estuve ahí y vi a la gente con las marcas y estuve con la médica que curaba a la gente o sea es un caso donde realmente algo ocurrió y para mí es el más fuerte del continente el área 51 es una base aérea de Estados Unidos que en algún momento fue secreta hoy no es secreta en realidad es la base aérea de Edwards está en el estado de Nevada en medio del desierto en una carretera que hoy se llama la carretera extraterrestre y se llama o se le dice comúnmente o se la conoce como área 51 porque dicen que tiene tanta independencia y tanto poder como el resto de los otros 50 estados de los Estados Unidos y siempre se ha señalado al área 51 como el lugar en donde habrían llevado estos objetos recuperados donde tendrían todos los misterios guardados o donde en algún momento los tuvieron porque antes de eso era otra base y después se habla de otra base posterior muchos misterios porque de hecho se habla también de monstruos se habla de un montón de cosas que se guardarían ahí la realidad es que Estados Unidos negó su existencia hasta entrado los años 2000 hasta el 2007 en donde incluso hay juicios en donde altos mandos dicen que la base no existe yo los he visto pero la realidad es que hoy al día de hoy lo que dicen que es una base de pruebas aéreas nadie ha podido entrar entonces quienes quieran creer que ahí hay tecnología extraterrestre lo siguen creyendo y quienes no seguirán diciendo que en realidad se ven cosas extrañas porque se hacen pruebas pruebas aéreas que yo pienso por ejemplo durante mucho tiempo se hablaba es imposible que los ovnis a veces frenan y hacen un giro de 90 grados y los físicos te decían no hay forma de que un ser vivo a esa velocidad sobreviva a eso hoy un dron lo hace no hay seres vivos entonces yo creo que hay mucha mucha confusión ovni que tiene que ver con tecnologías que se probaron otras como les decía tienen 200 300 400 500 años entonces no todo viene del mismo lado entonces ahí está el punto ¿qué es lo que creo yo que hay en el área 51? no lo sé estuve en la puerta no obviamente es imposible entrar y cuando hablas con la gente que vive alrededor hay un pequeño poblado que se llama Rachel ellos aseguran que ven luces extrañas e inexplicables hasta el día de hoy en la historia de la humanidad hay muchos enigmas muchos mitos que no tienen explicación para algunos investigadores muchos de esos mitos están vinculados directamente con extraterrestres las pirámides en Egipto o en América las construcciones preincaicas diferentes relatos bíblicos o hindúes elementos como la máquina de Anticetera que ahora justamente se la nombra en Indiana Jones diferentes elementos y tecnologías que siempre no parecen tener una explicación lógica desde desde la construcción desde la creación y desde lo que se piensa que era el desarrollo tecnológico de ese momento también y paradójicamente muchas veces son los propios dioses y los propios mitos de creación los que siempre hablan y relatan que el conocimiento vino de arriba y uno se pregunta por qué siempre el conocimiento viene de arriba y no viene de abajo o viene de otro lado siempre del cielo y siempre estos dioses entonces por definición son extraterrestres hay muchas cosas inexplicables ahora a mí yo no soy muy amigo de destruir la capacidad que tenían grandes civilizaciones antiguas diciendo que todo lo que hicieron fue hecho gracias a extraterrestres si es claro que hay muchísimos de estos elementos que al día de hoy no tienen explicación y no entendemos como se hicieron incluso hay cosas que hoy no podríamos hacer que se hicieron en el pasado no sé pueden haber sido extraterrestres y tal vez sí tal vez hay una civilización mucho más tecnológica que tuvimos y se perdió y desconocemos que podría llegar a ser hasta lo que se dice como la Atlántida no lo sabemos o tal vez realmente ellos solos lograron hacer cosas que nosotros hoy no logramos hacer ¿por qué no? hay gente que dice que ya ha tenido contacto directo gente que informa todo el tiempo y habla que ese contacto va a llegar yo trato de analizar el fenómeno desde puntos de vista que pueda discutir cuando uno plantea este tipo de contactos se va a una cuestión ya casi religiosa en donde uno puede creer o no creer y yo no tengo elementos para saber si lo que dicen es cierto o no entonces yo elijo escuchar todo pero elijo quedarme con los elementos que puedan tener algún tipo de argumentación material para poder debatir el podcast la huella ovni es un paseo a una invitación a introducirse en estos temas misteriosos a buscar argumentos y a dejar que cada uno pueda tener sus propios sus propias decisiones mientras recorremos algunas de las historias más asombrosas del mundo de todo el planeta porque vamos respondiendo todas las preguntas el podcast obviamente lo pueden escuchar en ollenos audio y por supuesto en cualquier reproductor de podcast o cualquier plataforma de podcast poniendo la huella ovni ahí lo van a tener un saludo y y y y y y y